Señor Presidente de la República, Alvila Callepou. Señor Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Señor Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Doctor Pablo Mieres. Señor Subsecretario del Ministerio del Interior, Paula Odala. Señora Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Andrea Bruchman. Señor Subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olayzola. Señor Senador Camí. Señor Comisionado Parlamentario, Juan Manuel Petit. A quien especialmente le quiero agradecer porque cambió su agenda. Cambió un viaje que tenía previsto para poder estar hoy acá con nosotros. Y Martín y yo realmente te lo apreciamos mucho que nos estés acompañando en este momento. De más invitados, a los equipos del Ministerio del Interior. Y los equipos del Ministerio de Desarrollo Social. Por ahí lo veo a Diego Sanjurjo, Daniel Fernández, Fabián, Edgardo, Luis Mendoza. Gracias Luis también, Director de INR por acompañarnos. Una persona que desde que lo conocí empezamos a conversar acerca de la problemática de las cárceles. Ha entendido a cabalidad lo que hay que hacer ahí adentro. Y el trabajo en las causas. A todo el equipo también del Ministerio de Desarrollo Social. Por ahí lo veo a Alito Sierra, Manzi. Bueno, todos los que han de alguna forma colaborado y han trabajado para hacer este día posible. Muchas gracias. Juan Pereira, de la UTU, también. Gracias. Medios de Prensa, buenos días para todos. En primer lugar quiero destacar que este anuncio es el resultado de un trabajo árduo de coordinación entre los dos ministerios y con la colaboración también del comisionado parlamentario. Y creo que es un hito histórico porque es la primera vez en muchos años que dos instituciones bien importantes y que tienen mucha incidencia en el tema del delito han podido trabajar con la sinergia con la que vienen trabajando y han podido derribar muchos muros y muchas barreras. Y hoy lo comentábamos con Martín, qué lindo que es los dos grupos, los dos equipos que estábamos conversando muy contentos con este logro y con este objetivo. Así que eso me parece destacable y para subrayar. Este trabajo interministerial tiene que ver con uno de los grandes objetivos de este gobierno que es la reducción del delito a través del enfoque dual, ese enfoque del que tanto hemos hablado desde el Ministerio del Interior. Este enfoque nos permite no solamente atacar las causas del delito, sino también realizar un seguimiento profesional para evitar las reincidencias. Este seguimiento naturalmente necesita del apoyo del Estado, porque eso va a ser lo que determine el éxito sobre el objetivo que nos hemos propuesto, que es trabajar en las causas para bajar el delito. En este marco estamos hoy anunciando la puesta en marcha de este proyecto de inclusión asistida, PIA, por sus siglas, que está dirigido en esta etapa piloto a 500 personas que van a egresar del sistema penitenciario, más precisamente de la unidad 4, conocida como el CONCAR. Un equipo especializado, además, se va a abocar a la tarea de reducir esa reincidencia, de acompañar la reinserción de los internos en la sociedad y de asistirlos en el proceso de inclusión para que no vuelvan a delinquir. Eso es cuidar a todos los ciudadanos del Uruguay. Porque lo que pasa en las cárceles tiene que ver también con nuestra seguridad. Prevenir la reincidencia en el delito es cuidar a todos los habitantes del país. Por eso impulsamos la educación y la formación con la creación de espacios universitarios que permitan a los internos estudiar, aprender un oficio, para que cuando salgan tengan otras oportunidades. Yo recién mencionaba a Juan Pereira porque en unos días, junto con Juan, vamos a estar firmando un convenio que va a permitir que por primera vez en la historia la UTU tenga una oficina física dentro del establecimiento penitenciario también de la unidad número 4, el CONCAR, y que tiene una particularidad bien importante, que es que si alguien estaba estudiando en la UTU y cae preso por el cometimiento de algún delito, va a poder continuar sus estudios en el establecimiento penitenciario, con lo cual también lo va a ayudar a reducir la pena. Pero también si alguien cae preso de un delito y comienza a estudiar dentro del establecimiento carcelario, una vez que recobre la libertad, va a poder continuar los estudios fuera del establecimiento y en libertad. Por eso también construimos cárceles, como lo mencionaba el comisionado parlamentario. Ampliamos otras cárceles, mejoramos unidades penitenciarias, y también estamos en proceso de incorporar nueva tecnología que garantice un mayor control dentro de nuestros establecimientos penitenciarios. Por eso también impulsamos emprendimientos productivos en las unidades y promocionamos el deporte. El lunes estuvimos junto con el Presidente de la República y el Ministro de Desarrollo Social en Maldonado, Punta del Este, más precisamente, acompañando a la Fundación Fénix. Aquí hay algunos de los padrinos de la Fundación, que nos contaban en esa oportunidad los valores que tiene el deporte y sobre todo el rugby, y cómo le ha cambiado la vida a muchos internos en Las Rosas, en Maldonado, que es donde ellos hoy están desarrollando esa actividad. También se incorporan tratamientos de prevención a adicciones. Estamos, a pocos días ya hemos culminado la etapa de firmas de este gobierno para poder obtener el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, y vamos a poner un foco muy importante en el tratamiento de adicciones en las cárceles de nuestro país. Nuestro compromiso es que cuando salgan de las cárceles, cuenten con las herramientas para volver a empezar, y entiendan que con esfuerzo se puede salir adelante. Yo quiero aprovechar para contarles una pequeña anécdota, que la viví en carne propia. Estando acá en el Mides, conocí en un momento a Gabriel Camilo, una persona que había estado muchos años preso, y que en un momento de su vida dijo bueno, hasta acá llegué, basta, quiero buscar otra alternativa. También lo vi a Gabriel hace unos meses atrás, estando en el Ministerio del Interior, y me contó que estaba trabajando como una especie de gerente, digamos, en una de las chacras de las casas que tiene hoy el Ministerio de Desarrollo Social, que alberga cada una de ellas a unos 25 personas que han salido a libertad. Y me contaba Gabriel Camilo muy entusiasmado, decía, bueno, Nicolás, mirá que ahí les cortamos el pelo, los hacemos afeitar, se tienen que lavar la ropa, les damos ropa nueva, tienen que tender la cama, o sea, les damos los hábitos que muchos de ellos han perdido en las cárceles, y los empujamos a estudiar, y los empujamos a trabajar. Y entonces visité una de esas chacras, la que está próxima a Progreso. Y mientras recorrían las instalaciones, había tres o cuatro de las personas que están viviendo ahí, que estaban cortando, desmalezando un pedazo del campo para hacer agricultura, y me acerqué a uno de ellos, pusimos a charlar, y me contó un poco acerca de su vida. Me dijo que había estado cinco años preso en el Concar, que había caído preso porque era dueño de seis bocas de pasta base. Y que cuando salió de la cárcel, fue a hablar con su mujer, y su mujer le dijo, bueno, ahora que saliste, volví a trabajar, andá a abrir las bocas de vuelta. Y en ese microsegundo que a veces tenemos para tomar decisiones en la vida, si decidimos para un lado, el rumbo es uno, y si decidimos para otro, el rumbo es otro, esta persona le dijo a la mujer, no. Esa vida para mí se terminó. Ya pasé muchos años recluido, y ahora quiero buscar paz, quiero buscar otro camino alternativo. Me contaron de que el Ministerio de Desarrollo Social inauguró unas chacras, me puse en contacto con una persona que se llama Gabriel Camilo, me ofreció la oportunidad de ir a esas chacras, y voy a tomar ese rumbo, ese rumbo de paz y de tranquilidad. Y esos son un poco los ejemplos con los que queremos contagiar a otros. Por supuesto que una persona que hace daño debe recibir su pena. Pero también, si recibe contención, educación o aprende un oficio, probablemente lo estemos ayudando a alejarse del delito. Que decía el otro día Gustavo Servino y Mieres, durante el evento de la Fundación Fénix. A esto nos referimos cuando decimos que ocuparse de las cárceles es también ocuparse de la seguridad de todos. Ese camino solo puede llevarse adelante con convicción y con firmeza. Con firmeza para quien infringe la ley y que pague. Pero también la convicción de evitar la reincidencia. La convicción de que ningún uruguayo se da por perdido. De asistir y dar las herramientas para construir caminos alternativos. La convicción de querer menos delitos en nuestras calles. De que las familias uruguayas y las que vengan a vivir a Uruguay puedan caminar tranquilas en nuestras calles. Esta es la única manera de que podamos tener un Uruguay cada vez más seguro. Muchas gracias. 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 Gracias.